Bueno amigos, ahora en esta vez pues quiero mostrarles voy viajando en primera clase y esto lo que les voy a mostrar es las mesitas que vienen aquí para que uno pueda comer esta es la forma se despliega, como ustedes pueden ver también pues me pasan por donde me tengo conectado mi teléfono ahí uno puede ver las películas también hay las películas que uno guste, música que uno guste la verdad es una experiencia diferente viajar en primera clase a continuación pues les mostraré el desayuno este es el desayuno que me están dando con mi cubito de naranja y los cubiertos acá, vienen todos de lujo esto va con metal este es aceite de oliva para la ensalada este es un como un ice cream ajá, es un ice cream este es un panecillo aquí está la margarina o la butter aquí está la carne bueno, ya comen ¡Vamos! 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 ¡Gracias!